Ignorando que afeitado parezca un bebe absolutamente nadie en youtube hizo este video cuando yo me enteré que existía esto casi lloran, no se si lloran, pero grite y bastante, y no, no, no tiene nada que ver con el elito Scoot, resulta que encontré más de 30 entre material, imágenes, videos concertadas, animaciones a medio terminar soundtracks, guiones a medio terminar los bocetos de los guiones originales que vimos en las escenas, cosa que cambia por completo la película en fin, ya les voy a mostrar todo lo eliminado y alternativo que veríamos en espaderman 3 cosa que es, todo les digo, verificado porque vemos a los actores actuando en esas escenas porque está todo grabado, así que para mi es un orgullo tener la primicia en youtube y si bien otra gente lo habló en twitter, también contacté con el chico en twitter, no, you told me chupaste el video chuyo, but, good luck undersign me spanish y si querés el video de la editor Scoot porque te gusta, acá te lo dejo porque ya lo hice, yo soy Sandia, acá me di sentido en este video desde arriba, absolutamente todo lo que contaré de ahora en adelante, no va a ser el orden cronológico, sino que aleatorio si bien va a tener una cronología no se salta en ningún punto del video porque todo es importante y en distintos puntos de la historia esta toma corresponde a donde si no se el equipo de grabación en Oscar, pero porque en Oscar, sino porque es una escena completamente eliminada, resulta que en el montaje inicial donde vemos a Peter con MJ luego con May, luego con su historia luego con Spiderman, con el resultado como nos cuenta la trayectoria en los primeros minutos de Spiderman 3 entonces ahí veríamos a Peter tratando de entrar en Oscar para contactar a Harry resulta que el recepcionista no lo dejaría entrar y ahí se acabaría simplemente creo que le da un toque muy bueno porque veríamos como en la escena inicial ya se nos muestran a Harry, esto tiene un paso más inicial a que lo planteemos desde un completo un pequeño material de Harry hablando con su padre en una escena que no se mostró, básicamente se nos estaría mostrando desde un inicio la demencia de Harry, resulta que en un primer boceto de la película y realmente no tan primero porque se llegó a grabar, Harry tardaría más tiempo en inyectarse el suero o el gas y alargaría el proceso se transformaría luego en el Duende Verde y no justo también al inicio de la película alargaría el film, si, pero ya vamos a hablar de la duración que se estima llegaría hasta las 3 horas todo confirmado por un actor en el cual Raimi le dijo, pa perdoname ya vamos a hablar, esta escena de aquí es probablemente de las eliminadas que más razón cobra debido a la eliminación de todas las otras escenas básicamente Flint Marcos yendo al médico que está desarrollando la cura para la enfermedad de su hija diciéndole procurame soy un hombre de arena, que cara que está pasando esta escena cobra muchísimo más sentido cuando dejamos que la trama termine, ya que el final está muy mezclado con este personaje sin embargo ya vamos a hablar de eso esta escena en la Flint golpeando al médico es muy interesante, y es que si, esta sería la cuarta trama de la película que nos llevaría a alargar muchísimo su proceso creanme, vamos a ver al transcurso de este video muchas escenas con ese médico que acaba de ver otra imagen del detrás de escena que a mi me encanta vemos a una araña, bueno realmente vemos al equipo de producción trayendo una araña la cual araña muchos no entendían que pasaría pero por suerte hay un script hay un guion ahí lo que pasaría redactado la araña entraría a la habitación de Peter cuando Peter estuviera peleando contra el simbionte o simplemente el simbionte estuviera en la habitación de Peter la araña pelearía contra el simbionte y el simbionte ganaría la batalla lo más interesante de eso es que si bien ese fue el primer guion y luego se cambió no terminó instantáneamente como vimos en la película que no apareció pero realmente en el segundo boceto sería Peter quien aplasta a la araña y podemos ver el material completo aquí sin embargo ese tampoco fue el último final ya que el tercer final sería la araña o el simbionte no lo sabemos bien yéndose en un vaso ven ese vaso que se mueve ahí es una escena completamente inédita que nadie entiende por qué claramente es la habitación de Peter toda la conocemos pero no se entiende qué es yo diría que es como la tercera versión de la escena que hicieron grabaron tres alternativas no les gustó ninguna es muy interesante verla ya está un poco crípula ahora si el siguiente material de que nos toca hablar a ver cómo les explico esto la novelización de las películas de spiderman es algo así como el guion extenso digamos que en el guion en la novelización se cuenta absolutamente toda la historia y la película es una versión resumida de esa novelización hay una escena planeada en la que vemos a Úrsula y MJ hablando nunca lo vimos pero aquí sí este intercambio de diálogos tomaría lugar entre las escenas en la que Peter sale a buscar a la grúa MJ sale del departamento se encuentra a Úrsula y Úrsula le dice muy pacíficamente como es ella Úrsula le dice conseguió un trabajo de camarera cantante te interesa no es que lo diga así pero a través de la charla eso se entendería es Úrsula quien le ofrece el trabajo de camarera cantante a MJ trabajo que luego veríamos al final y no entendemos en la transición bueno ahí tienen la transición otra escena eliminada que vendría luego es Peter y esta la verdad entiendo porque se decidió eliminar por completo porque si yo fuera Remy también lo haría básicamente es Peter revelando ser Spiderman a un hijo ya vimos esto en Spiderman 1 cuando se eliminó ese metraje la escena eliminada la tenemos es él diciéndole a otros chicos cuando lo vieron disfrazarse de Spiderman cuestión a que en Spiderman 3 pasaría algo muy parecido quizás era un guión a Spiderman 1 no lo sabemos pero aquí pueden ver las imágenes en pantalla un chico se acercaría a Peter en el festival donde le van a dar la llave a la Hombra Araña le trata de disparar una talaraña al chico no le sale dispararla porque es un juguete que tiene que se le traba entonces Peter como que le guinea el ojo y le tira una talaraña en el zapato como diciendo de hecho se acuerdan a Spiderman y esa tormenta de arena que él provocaba bueno vemos este pequeño slip de aquí en el cual no les va a dedicar tanto tiempo porque es algo trascendental es algo que no importa mucho básicamente esa tormenta de arena que generaría Spiderman en la versión original levantaría a muchas personas en el aire porque es una tormenta de arena entonces Peter tendría que ir salvándolos y trayéndolos uno a uno una de esas personas sería un bebé se encuentra en un carrito y acabamos como Peter devuelve ese bebé a su madre ok este ser así llama muchísimo la atención ya que tiene algo que ver con Peter toby vestido con el traje de Hombra Araña material que siempre se agradece sin embargo en esta versión vemos como una especie de efecto visual fallido ahora vamos a ver resulta que en la escena del furgón donde previamente Salman se robaría este furgón este camión lleno de dinero y demás vemos como Spiderman aterriza sobre el furgón de una manera muy distinta a la versión original pero además Salman se regeneraría detrás de él y lo aplastaría con un martillo que es lo que llama la atención primero el de gran tiempo que se hubiera tardado en hacer ese efecto visual segundo el que no lo hayan puesto en la película debido a que ya planearon toda la escena osea habría quedado muy bien y tercero veríamos un nuevo arma de Salman el cual sería justamente este martillo que no usa en la película hay las armas de Salman no se usaron casi ninguna de las que usan osea muy pocas acá pueden ver material en pantalla ya que luego ya vamos a hablar pero no se usaron no sabemos por qué es interesante verla aquí a la plena luz del día y como hubieran quedado los efectos visuales sería algo muy distinto a la versión original esta toma de acá ya sé que es muy vista pero se las dejo porque me gusta y no se vio en el corte original así que acá la tienen Peter vuelve a hablar con el tío bueno en esta película así como lo habló con él antes de que muera en Spiderman 1 luego de su muerte en Spiderman 2 en Spiderman 3 volvería a hablar con él ya que en este blooper de la cinta o blooper oficial lo pueden encontrar acá hay algo extraño digamos básicamente Peter está con la misma chaqueta chamarra campera con la que lo vimos en la muerte y en los flashbacks de nuevo y en el set de Spiderman 3 un fondo de... ¿cómo es? me sale green screen un croma azul de fondo claramente da muchísimo pie a que sea esta escena de nuevo sería muy lindo tener ese reencuentro y no entiendo por qué se lo eliminó siendo algo también tan icónico de las películas de Spiderman vista rápida de Spiderman en un taxi cayendo justo arriba del taxi antes de encontrarse a Marco básicamente no sé si hay un guiño o no a que como vemos que hay un taxi y justamente Eddie llega a esta escena en taxi donde le trata de sacar la foto a Venom a Spiderman le rompe la cámara etc Eddie llega en taxi capaz Eddie llegó antes y Peter enseguida se lanzó contra el taxi con el traje negro del simbion y le cae encima de todo el taxi con el peso que caería Spiderman arriba de un taxi la escena del robo del banco que absolutamente nunca vimos básicamente luego de la escena del taxi llegaría la escena perdón en la previa veríamos a Flint Marco estar robando ese banco que luego Spiderman lo va a seguir en la película original en el boceto tendríamos esta escena acá les muestro Jorn y acá les muestro a Sandman robando el banco ok esta imagen también entiendo por qué se sacó y es bastante cruda es básicamente Peter o Spiderman golpeándole en la cabeza con una viga de fierro de 4 metros más o menos a Flint Marco en la cara en esta etapa acuérdense de que Flint no sabe usar muy bien sus poderes y bueno hace miedo lo no que hay es la previa de la escena del agua es un poco más crudo también como no la escena de Venom y el Screamer en pantalla un pequeño paso rápido acá veremos como la esposa de Jameson y Betty Brown le traen unas campanas para que Jameson se relaje y el empleado va y se la rompe sin querer ahora si empieza las filtraciones potentes de todo el video es Eddie yendo a la casa de Gwen a hablar con ella y decirle por favor Gwen volve conmigo vemos muchísimas imágenes de esto en pantalla y resulta que cuando Eddie va a la casa de Gwen está también el papá de Gwen en casa y la mamá de Gwen en casa que lo veríamos en esta escena previa que no se mostró aquí ven estas imágenes de aquí bueno esos son los padres luego cuando Eddie va a la casa de Gwen que acá tienen la casa de Gwen y sus padres ven que Gwen está hablando con Eddie y le dice Eddie no quiero volver con vos el papá va con Eddie y le dice se esperaba vale dejate joder se va y Eddie se enoja todavía más ese es el script o la explicación del escenario y luego de aquí es cuando veníamos a Eddie yendo a la iglesia es un montaje completamente distinto a como lo vimos ya que tiene toda esta escena extendida de él yendo a la casa de Gwen y demás la película les repito duraría casi 3 horas pero en fin acá vemos todas las imágenes todos los bocetos todos los concept arts como les dije por ejemplo esta toma de aquí que están viendo encontré esta imagen y encontré esta otra también entonces como que no es muy difícil compararlas y decir claramente hicieron este concept art y claramente luego lo adaptaron a esta versión de la película una completa pena que lo hayan eliminado ya luego de la escena de la iglesia se vieron la escena en la que Peter se quita el traje en esta versión correría un poco distinta ya que tenemos esta la escena eliminada de aquí mirenla es una toma en realidad y vemos a Peter quitándose el traje desde el muslo no entiendo por qué lo quitaron acá pueden ver la escena es esta quizás era demasiado como no no esto es Sony por favor no no esas cosas no en la novelización y les repito esta historia es muy rara Eddie usaría los recuerdos del simbionte y con ellos iría al departamento de Peter venía una foto de MJ y diría uh MJ voy a secuestrar a MJ así es como realmente se da cuenta que tiene que secuestrar a MJ no es que la recuerde por el simbionte sino que por el simbionte va al departamento y en el departamento y a MJ va a la foto de MJ claramente un encuentro completamente distinto entre Brock y Marco básicamente se encuentran en el par la escena muy distinta muy alterna que vimos en el film ya que es completamente o sea es en un callejón pero por qué lo vemos porque en Spiderman 3.1 hay una escena eliminada en la que vemos a Finn Marco y su hija Penny charlando en un castillo de arena en un parque esta es la escena que viene a eso se eliminó claramente porque era incompatible dejar tanto tiempo muerto en pantalla pero de nuevo es muy interesante y sería muy interesante ver ya que vemos como va Brock y no va Venom al Parque va Brock entonces sería interesante igual se nota que lo hicieron para que esté más tiempo Venom en pantalla que mala decisión mala decisión en la escena en la que Peter va hacia Mary Jane cuando Mary Jane está obligada por Harry a dejarlo veremos antes este cameo espectacular de San Revy en el cual estaría como un líder de la marina quizás solo caminando aunque vemos que acá en esta escena habla con Peter no me quiero limitar a inventar algo ya que no lo sé pero me animaría a decir que no es Peter y uno de la marina sino que es San Raimi hablando con Toi Maguire porque tendrían que grabar en ese set de todos modos tendríamos un buen cambio de San Raimi que se lo hubiera merecido ya que no apareció nunca en la trilogía pero resulta que luego de que Peter vuelva este se encontraría deprimido Peter se encontraría un chiquito que está como tratando de invitar al hombre araña con su papá y el chiquito se va a caer de un árbol en el cual lo está invitando Peter trataría de estirarlo frente al araña como para salvarlo va a ir corriendo y en ese momento el papá lo va a salvar Peter se da cuenta que tampoco sirve como hombre araña es una imagen un poco triste pero ok una escena que cambia completamente el ritmo de la película sería Mary Jane yendo hacia la casa de Harry antes de ser secuestrada por Venom para decirle esta frase de aquí esta frase lo que significa entre palabras traducida al español por mí es que si no perdonas si no se perdonan entre ustedes todo lo que hicieron durante todo este tiempo no va a significar es una palabra muy con que concluyería muy bien con la saga con la trilogía lo pudieron haber hecho la eliminaron no entiendo por qué lo hicieron me parece un error completamente increíble por parte de todos no haberla terminado vemos esta escena aquí donde se grabó vemos el material grabado pero no vemos no lo vemos en la película de nuevo me parece un error fatal nooo no me había dado cuenta donde tenía el micrófono perdón ahora lo puse bien otro cambio enorme también es un cambio muy grande sería Peter yendo a pedirle ayuda a Harry en la película lo vemos como lo están viendo ahora pero en la versión original sería muchísimo mejor ya que Peter no estaría con su traje ya que no va el hombre araña a pedirle ayuda a Harry sino que va a Peter eso veríamos con Peter vestido como civil como Peter de nuevo me hubiera gustado mucho haber visto la versión original en el corto original y esta toma se encontró este archivo perdido que uno diría que carajo es esto resulta que parecería ser la televisión donde May estaría viendo la escena final no? sabemos que en la versión original no iría la escena en la que May le va a Peter y le va a dar el anillo como vemos en Spider-Man 3 esa escena no estaría esa escena se grabó luego pero claro esa sería la última aparición de Amy sería el inicio de la película no la última aparición de May sería cuando ella está viendo esta televisión antes de la escena final de nuevo una pena que se haya eliminado sería lindo ver a May viendo a su sobrino no? que ella sabría que es el hombre araña pero es una pista que se deja muy muy ahí en un vídeo que les dejé por ahí en las etiquetas de hecho dato por si no lo sabían esta imagen se la dejo por aquí básicamente esta personita que están viendo por ahí es Dallas Howard haciendo de Gwen Stacy pero ella sería la que estaba la que estaría atrapada en la escena final sería ella no me arruin no 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 luego se le llamó a Kristen Dunn ya que Kristen Dunn no quería hacer de nuevo la damisela en peligro bueno sería Gwen Stacy y Gwen Stacy acá vemos su imagen con el set con un fan en el set de la batalla final acá les estoy mostrando varias escenas de Sandman en su pelea contra Peter ya que en la versión original sería muchísimo más largo el enfrentamiento ya que Sandman tendría muchísimo más importancia en toda la historia Sandman no solo que se le seguiría peleando como el gigante de arena sino que Sandman se reduciría y molería a golpes a Peter con distintas armas esta arma de acá es mortal la que están viendo en fin este si le daría la verdadera paliza a Peter de su vida se acuerdan del Dr. Wallace este médico de por aquí bueno resulta que ese sería el verdadero el facilitador de la trama de esta película hay que decirlo ya que él vería al hombre arena y le dice no yo acá tengo que hacer algo Stacy se contacta con el capitán Stacy en esta escena que vemos por aquí donde Raimi está indicándole a los dos actores y le diría no yo acá tengo que hacer algo Stacy llévame tengo que ir a buscar a la hija y a la esposa de esta persona la fueron a buscar y el Dr. Wallace le dijo subite por acá y cuando Flint Marco esté peleando a Spiderman ande y rescatalo yo le estoy narrando un poco se suben al ascensor donde iría a la familia de Marco y cuando Marco esté demoliendo a Peter en esta escena en esta imagen de aquí que es una escena de grabación no el backstage veníamos cómodos se están saludando y la chica le dice papá deja de pegarle a este tipo y él ahí se lo hacía por tu tratamiento y la chica le dice no me importa mi tratamiento prefiero a mi padre y terminaría esta escena aquí con Sandman prófugo aunque daba un guiño tremendo a que seguiría un poco en contacto de nuevo les digo es increíble todo este material que tenemos y ese sería el verdadero final de Sandman pero que hay de Venom ya que resulta que hay muchísimo de Venom Venom también tendría un final alternativo que no es el que ya vimos Venom señores y señores tendría uno de los finales más trágicos diría esta vez sí ya que Peter le costaría horrones eliminar a Eddie de Venom Eddie moriría con el traje puesto el simbionte consumiría a Eddie lo consumiría veremos el esqueleto de Eddie Brock ya sé que esto es bastante conocida las imágenes del esqueleto pero lo que no se mostró es lo que les voy a mostrar a continuación ya que el simbionte habría consumido completamente a Eddie pero luego de eso el simbionte se desvanecería no tendría huésped entonces el simbionte tendría que ir con Spider-Man como vemos en estos muñecos de aquí se los paso mostrando estas serían figuras de acción que serían lanzadas para la película pero una vez que se eliminó la escena no tendrían sentido los muñecos básicamente vemos como Peter desprende al simbionte como el simbionte está atrapando a Peter y como el simbionte atrapó completamente a Peter y este muñeco de aquí corresponde a esta imagen de aquí donde vemos a Peter consumido por el simbionte pero que pasaría Peter recordaría al tío Ben y aquí es donde probablemente entre la escena que ya le mostré donde Peter habla con Ben de nuevo criste cuando viene como zafaría a Peter Peter extiende su mano tira una talaraña y lo que tira es esta imagen de aquí aquí vemos completamente como estos palos que está tirando como estos palos estas completas barras de metal son muchísimo más grandes de los que tiró antes creo que le clavó como, no sé, 10 estos son como más de 40 miren todo esto Peter le tiraría la mano desengancharía a todos y caerían encima de Venom haciendo un estruendo increíble del cual Venom se desintegraría por completo de nuevo es increíble esta imagen y Peter logra zafar de esa situación cosa que daría mucho hincapié a que en un futuro el simbionte que quedó en el laboratorio de Connor tenga otra motivación cosa que me remonta a esta escena eliminada que vemos por aquí de Peter con el simbionte en un tono un poco raro por cierto, esta vez sí contaríamos con balance final ya que no sería Amshay la salvada por lo tanto no se continuaría Amshay el final ya esta parte es un poco rara pero habría balanceado final se lo estoy mostrando aquí en pantalla básicamente este sería parte del balanceo final que se terminó de... que se empezó a hacer él luego se eliminó porque la idea era darle un tono más sentimental a la película que como Venom se hubiera eliminado sin embargo, de nuevo, wow, esta escena del balanceo es interesante de ver como no vimos básicamente de nuevo chicos esto fue todo por hoy muchísimas gracias por haber visto vieron todas las escenas que les mostré quizás por ustedes no fueron tantas pero para mí ver todo esto siendo tan fanático de la serie y encontrarla en un foro por el 2007 muchísimas gracias por haber visto hoy sí estoy raro hoy estuve... me feité no sé por qué lo hice porque parece un bebé pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este video yo soy Sandia Camisintino de Destino y Vivo y por cierto si quieren que haga el video de Spider-Man 4 de que hubiera pasado tengo un poquito de material si quieren que... si quieren lo hago pero lo que sí tengo mucho material y espero muchísimo mucho material es de cómo hubiera sido la main sin Spider-Man con todas sus escenas eliminadas tengo mucho por una cuenta de Twitter también así que les voy a agradecer en el siguiente video muchísimas gracias y si esto sigue así quizás puedo sacar más material no lo sé yo soy Sandia Camisintino de Destino y Vivo es todo el material de Spider-Man 3 que van a poder encontrar pero yo en mucho tiempo para hacer que se libere un poco más espero que les haya gustado ya lo dije mil veces pero lo vuelvo a repetir yo soy Sandia Camisintino de Destino y Vivo gracias adiós gracias Will muchas gracias